¡Vanessa, buenas tardes! ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Me alegro. Ya tenemos en el estudio nuestra primera invitada. Ella es presidenta y fundadora de la Fundación Autismo y Discapacidad. Es psicopedagoga también. Celia Gerardi, bienvenida, buenas tardes. Hola, un gusto, un gusto. Igualmente. Femina, Vanessa, un placer estar acá. Bueno, Celia, muchas gracias. Celia, fuera de cámara te preguntaba si el autismo es discapacidad. ¿Así es? Bien, excelente pregunta. El autismo es una forma de discapacidad, ¿sí? Y es una discapacidad que nosotros los que trabajamos en autismo la definimos como una discapacidad invisible. ¿Bien? Porque es una discapacidad de tipo socioemocional. Y no hay que tenerle miedo a la palabra discapacidad. Porque discapacidad, bien lo dice la palabra, es una disminución en alguna de las funciones operativas del sujeto. Todos, en alguna manera, somos discapacitados en un aspecto y en otros no. Si a mí me preguntan, ¿dónde tenés alguna disminución? ¿En qué función? Yo, en el dibujo, por ejemplo. Yo no sé dibujar. Bien. Bueno, hay otras personas que tienen otro tipo de discapacidades. Pero si nos vamos de manera restringido al término, discapacidad es alguna disminución de alguna de las funciones que pueden hacer de la vida de esa persona, muchas veces, una condición limitante para su propio autovalimiento. A pesar de que el nuevo paradigma de discapacidad sostiene que las personas, hoy por hoy, los discapacita más el contexto que la discapacidad misma, ¿no? Eso, lamentablemente, uno dice, ¿cómo el contexto? Cuando a veces vemos de que la gente no los comprende, los chicos con autismo, por ejemplo, que estamos hablando acá. O cuando le dicen, eh, mírame cuando te estoy hablando. O, ¿qué te pasa a vos que hablas de esa forma mexicana? O, ¿por qué te vestís tan raro, tan excéntrico? O, entonces, ese contexto los va discapacitando aún más. Y tienden, si me permitís. Sí, 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 por favor. La palabra autismo proviene del latín autus, que significa ensimismamiento. Tienden a volverse a ser sí mismos. Porque no toda persona con autismo va a ser igual a otra persona con autismo. Iba justamente a eso, a preguntarle si el autismo es una enfermedad mental o que nos explique de qué se trata. No es una enfermedad, primero. Bien. Es una condición de vida, ¿sí? Que condice justamente con una discapacidad. No es una enfermedad porque en una enfermedad uno conoce efectivamente el origen. Sabemos que teniendo, conociendo el origen, qué medicación o qué tratamientos vamos a tener en cuenta y le vamos a administrar para que una vez administrado ese medicamento, esa persona se cure. En el autismo no tenemos nosotros, salvo un 30% de conocimiento de que hay una carga genética. El otro 70%, como uno bien dice, el que lo descubra de dónde viene va a recibir el premio Nobel. Y esto no es nuevo, ¿no? No es nuevo. El tema del autismo existió siempre. Nada más que en la década del 40, un médico, psiquiatra Leo Kanner, fue quien lo descubrió. No, antes se lo llamaba, lo descubrió dando el nombre de psicosis autística. Muchos antes lo diagnosticaban como psicosis infantil precoz. Hoy por hoy, en la provincia de Tucumán, tenemos alrededor de cerca de 11.000 personas con autismo. O sea, tenemos una prevalencia alta. Un caso cada 54 chicos tienen autismo. Y respondiendo, Romina, a tu pregunta, el tema del autismo, se nace, se crece y se muere con autismo. Lo que puede beneficiar a las familias para darles por ahí una visión o una perspectiva mucho más optimista es que teniendo los servicios de apoyo que nosotros llamamos psicólogos, fonaudiólogos, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales o cualquier terapeuta que requiera esa persona, sumado al acompañamiento y la contención familiar, ese niño puede ir superando obstáculos y puede hacer de su vida una vida funcional y generar la capacidad de autovalimiento. ¿Qué significa esto? Que ellos puedan valerse por sí mismos porque es una gran preocupación. Nosotros en la fundación recibimos mamás que dicen, ¿qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté? Y hemos tenido chicos con mutismo selectivo, chicos que no hablan directamente, chicos que están permanentemente balanceándose o que son hiperactivos, que tienen déficit atencional. Como hemos tenido chicos totalmente funcionales. Y vos decís, pero ¿y dónde está el autismo? Para eso hay una binomia que se estableció. Hay dos ejes centrales donde vos podés diagnosticar a través de la clínica el autismo. Que es las dificultades en la sociocomunicación, porque por más que esté asociado a un déficit cognitivo o no tenga déficit cognitivo, hay una dificultad en la sociocomunicación. Porque aquel que habla mucho, como en el caso del síndrome de Asperger, que es un subtipo clínico dentro del autismo, va a hablar con una muy buena retórica, va a ser un gran orador, pero ese mensaje no llega a ser recepcionado conforme a las necesidades de su receptor. Va a terminar de hablar esta persona y va a decir, ¿y qué ha querido decir con todo este cúmulo de palabras? Claro. Y está el otro extremo de los chicos que no se pueden comunicar. La dificultad en la sociocomunicación conlleva que si no tenés comunicación no podés socializar. Y ahí está la discapacidad socioemocional. ¿Bien? Bien. Tienen dificultad para empatizar. Les cuesta ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Son muy literales, son muy excéntricos. Por ahí me estoy yendo mucho porque quisiera yo abarcar en 10 minutitos todo para que la comunidad sepa, porque siempre decimos que una comunidad informada es una comunidad empoderada, ¿no? Totalmente. Y después, bueno, nosotros tenemos casos de chicos que han salido de ese mutismo selectivo con una óptima rehabilitación, chicos que han presentado un nivel de severidad. Cuando hablamos de severidad, que no me gusta utilizar este término, pero tiene que ver con la cantidad de servicios de apoyo que va a necesitar. Cuanto más servicios de apoyo, más severo es el cuadro. Yo recibí en consultorio a Edu, y Edu ya vino y me dijo en su vocabulario que apenas, bueno, ya podía hablar bien. Me dijo, quiero contarle que soy medalla de oro de quinto año. O sea, se puede. Claro. No, hoy por hoy el autismo hay que desmistificarlo, no es una palabra cuco, no hay que tenerle miedo. Uno me dice, ¿qué es el autismo? El autismo es un mecanismo de procesamiento de la información del mundo diverso. Por eso son personas neurodiversas. Ellos captan la información o los estímulos de otra manera. ¿Por qué? Porque sabemos que el cerebro está conformado por millones y millones y millones de células. Y esas células hacen sinapsis. O sea, se conectan ante un estímulo para emitir una respuesta. ¿Y de qué depende que hagan sinapsis para poder emitir una respuesta? De neurotransmisores que ellos o tienen en exceso o en defecto. ¿Bien? Es ideal que se lo detecte en los tres primeros años de vida. ¿Por qué? Porque una detección precoz nos lleva a una intervención oportuna y a un buen pronóstico. En el caso del síndrome de Asperger, donde no hay un compromiso cognitivo, donde son grandes oradores, generalmente lo detecta la docente en el aula. En el caso del autismo típico, el más acentuado, lo detectamos durante el primer año de vida. Cuando no hay contacto visual, cuando no responde al nombre, cuando no mira donde se lo señala. Ellos presentan hipersensibilidad sensorial, auditiva, visual, táctil, olfativa, gustativa e hiposensibilidad al dolor. Hay chicos con fractura de tabique nasal que los papás se enteran cuando lo van a hacer operar de adenoides. Y el médico dice, tiene fractura de tabique. O hiposensibilidad o hipersensibilidad térmica. A veces en estos días tan fríos ellos salen de bañarse y andan totalmente desvestidos o en ropa interior. Pero no en todos los casos. Por eso siempre decimos, para poder hacer un abordaje con estos tipos de chicos, hay que armar un traje a medida. ¿Qué significa armar un traje a medida? Armar un protocolo o un proyecto de intervención ajustado a las necesidades de ese niño. Necesidades que tienen que ver con la fortaleza y las habilidades. Siempre partimos de eso justamente. Más que de las debilidades, de la fortaleza, de lo que él puede alcanzar. Y tener en cuenta que el autismo nos atraviesa a todos. Yo siempre que me encuentro con alguien me dicen, yo tengo una amiga que tiene un hijo, yo tengo un primo, yo tengo este. O yo tuve, qué sé yo, un cliente que ha ido a la peluquería con autismo. Entonces todo el mundo tiene que estar informado. Más aún que la prevalencia, como yo les decía, es un caso cada 54 según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que es desde donde nosotros bajamos esa información. Y en Argentina estamos rondando aproximadamente las 87 o 800 mil personas dentro de una población de 40 millones, 45 millones que somos actualmente. O sea, tenemos una alta tasa de niños con niños, digo yo, porque uno lo detecta en la niñez, pero de personas con autismo. No obstante, he tenido en consultorio pacientes adultos que han dicho, yo leyendo, buceando, buscando, encontré que tengo tales y cuales características. Gente de 50 años, a los cuales uno les dice, bueno, si usted llegara a tener, esto no le tiene que cambiar la vida en nada. Su vida sigue como hasta ahora. Lo único que le va a permitir va a ser interpretar o poder comprender por qué acontecieron en su vida ciertas cosas que antes no le sucedían. Celia, ¿cómo están trabajando en la Fundación y cómo pueden hacer la gente para llegar ahí? Para hacerte lo cortito y sintético. La Fundación trabaja con 200 personas actualmente. ¿Mustantes? Sí, muchas. Tenemos 9 filiales en el interior y una filial en Frías, Santiago del Estero. Está dividida en determinadas áreas. Tenemos el equipo interdisciplinario con 40 profesionales de diferentes disciplinas que hacen diagnósticos y tratamientos. Tenemos el grupo de papás que ya suman 100 familias. Tenemos el aula de entrenamiento para padres donde dictamos charlas y talleres gratuitos. Todo esto es virtual, ¿no? A los papás para que tengan herramientas como trabajar con sus niños en sus casas. Además tenemos el área de prensa, difusión y marketing. Tenemos el área de capacitadores externos que son los que brindan capacitaciones con diferentes temáticas a la comunidad en general, docentes, supervisores, profesionales, etc. Tenemos el área del voluntariado, que ellos trabajamos en sede central, que estamos en calle San Juan 269. Allí nos pueden encontrar de lunes a viernes en el horario comercial. Y estamos, por supuesto, y ahora, perdón, hemos habilitado una nueva área, que es el área de apoyo tutorial para niños en proceso de inclusión. Aquellos que no pueden pagar una maestra de apoyo pueden contar justamente con este área. Bien, muchas gracias, Elias. Un placer. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida continuamos.